Tranquilo, el cielo hará memoria. No permitas que quienes te fallaron, cambien quien eres. Todo lo que damos, eso cosechamos, aunque esa cosecha venga de quien menos esperamos. Aunque no recuerden lo que hiciste por ellos, ni reconozcan todo lo que serviste. Aunque hoy no estés cosechando lo que esperaste en aquellos que sembraste, ten paz. Porque aunque la gente lo haya olvidado, hay uno en los cielos que hará memoria de ti y usará caminos que no imaginas para bendecirte. Todo lo que damos, eso cosechamos, aunque esa cosecha venga de quien menos esperamos. Sigue teniendo ese corazón y bendice a otros. Esa es tu esencia. No permitas que quienes te fallaron, cambien quien eres. No permitas que quienes te fallaron, cambien tu identidad. No te conviertas en quien te lastimó. Sigue dando, sigue sembrando, sigue sirviendo, sigue ayudando. En el camino unos se aprovecharán, otros te dirán tonto. Pero tu esencia es bendecir. No hay deudas para los que dan. Dios te va a sorprender, pero será diferente a lo que esperas. Tranquilo, el cielo hará memoria de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!